Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Pimentel con detalles de lo que está aconteciendo en estos momentos en las afueras de la sede del Tribunal Constitucional cuando se han escenificado algunas protestas por parte de representantes de Amnistía Internacional y de ciudadanos de ascendencia haitiana en el país con relación a la Ley 168-13 que hoy está de aniversario. Daya Sena está ya desde temprano y nos cuenta qué ha estado sucediendo, Daya. Háblanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y es que ciertamente violenta se tornó toda una manifestación entre grupos nacionales y defensores de los derechos de haitianos o descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana, donde un camarógrafo, Jorge, de RNN resultó herido por uno de los miembros de los grupos nacionalistas, herido en el pie. Cuéntanos un poquito, Jorge, de cómo resultaste herido, cómo pasó todo. Bueno, yo estaba cumpliendo con mi deber, como todos los periodistas y camarógrafos que nos portamos aquí, para cubrir las manifestaciones que se estaban pacíficamente. Y hubo un caballero que primero agredió a Luis, el camarógrafo CDN, el cual le partió el bufándal de la cámara, y luego seguimos grabándolo. A mí me dio un golpe con un palo que portaba y me rompió la cámara, el cual fue totalmente destruida, la batería. Y la cámara está ahí, la batería no sirve. Pero ya el ciudadano está bajo custodia de la policía y va a ser sometido. Yo voy a ponerle su denuncia y su querella para que la justicia sea que tome carta en el asunto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Jorge, pues nosotros vamos a hacer un pequeño paneo de cómo se encuentra en estos momentos, en frente del Tribunal Constitucional, repleto de nacionales o descendientes de haitianos, nacidos en la República Dominicana, tocando tambora. Grupos reconocidos y otros movimientos son los que se han acercado. Pero ahora vamos a hablar con Venecio Eneco, quien es el representante de los grupos defensores de los derechos de los ciudadanos. Buenas tardes. Que viven en condiciones de apatridia. Seguimos en vivo para el CDN, cuéntanos un poquito de él, por qué de la manifestación de él. Bueno, hoy se conmemora el tercer aniversario de la sentencia 168-13, que evacuó el Tribunal Constitucional, que afectó a miles de dominicanos, que al igual que yo y otros tantos, perdimos el derecho de acceder a la nacionalidad dominicana. Han transcurrido tres años y hasta la fecha, las soluciones que se han planteado a través de la ley 168-69-14 ha sido ineficiente. Se necesita que alcance a mayor cantidad y de mayor efectividad. Y esta es la razón por la que nosotros estamos aquí, protestando y manifestando nuestro rechazo a la sentencia, para que el Estado Dominicano, especialmente al gobierno dominicano, pueda adoptar medidas que garantizan el disfrute de los derechos humanos de los cientos de miles que habitamos este país. El presidente Danilo Medina dijo que en la República Dominicana no había apatridas. ¿Qué tan cierto es para ustedes? ¿Cómo es? ¿Disculpe? El presidente Danilo Medina dijo que en el país no había apatridas. Bueno, eso es la afirmación del presidente, porque hasta el momento el Estado Dominicano no reconoce esa condición. Pero el hecho de que una persona o cientos de miles de personas, el Estado Dominicano ha decretado a través de la sentencia 168-13 que no son dominicanos. Y por su lado, Haití ha dicho que tampoco son nacionales de su país. ¿Cuál es la condición de esa persona? Definitivamente tenemos que hablar de personas que conocemos en nuestra comunidad, que hoy por hoy, a tres años de la sentencia y dos años casi de la ley 169-14, viven en condiciones de apatridas en nuestro país. Muchísimas gracias. También se encuentra presente el representante o coordinador de Poder Ciudadano. Vamos a conversar, don Manuel, estamos en vivo para el MSB. Sí, estamos aquí conmemorando uno de los momentos más amargos de la historia de este país, en el cual el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Este es un nuevo momento que avergüenza este órgano, que en lugar de defender derechos, ha eliminado derechos. Por eso la población, los afectados, los afectadas, estamos aquí hoy, conmemorando este amargo momento del país. Muchísimas gracias a Manuel Progles, representante del colectivo Poder Ciudadano. Nosotros nos mantendremos aquí apostados para ver cómo transcurre toda esta manifestación aquí en el Tribunal Constitucional. Que yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Dayas. Reiteramos, en estos momentos se significa esta protesta por parte de miembros de Amnistía Internacional, de activistas de los derechos humanos y descendientes de haitianos residentes en el país, al celebrarse hoy el tercer aniversario de la emisión de la sentencia 168-13 amparada en la ley 169-14 emitida por el Tribunal Constitucional. Nosotros estaremos dando seguimiento a este evento. Por supuesto, les tendremos detalles ampliados en nuestros próximos espacios. No se los pierda.